Muy buenas noches, bienvenidos al colectotario, el lugar donde las anécdotas nos transportarán al pasado, si amigos, ahora si que va a ser un colectotario con un inicio distinto, con un inicio y una noticia que nos tomó por sorpresa José Luis, si un inicio de semana algo para los fans de He-Man, definitivamente un inicio de semana triste, se nos fue la voz de He-Man, la voz icónica de He-Man de los ochentas, prácticamente en casi todos lados, en Centroamérica, todo el mundo lo reconocía como He-Man, entonces también de los pocos que tuvimos, bueno no pocos porque en realidad muchos ya lo conocimos en convenciones y todo esto, obviamente cada vez que lo oías hablar, pues sí, recordaba a He-Man, pero a todo, entonces pues sí, desgraciadamente Rubén Moya, lo venció el cáncer definitivamente y pues ahora ya está descansando en el poder. Tal vez les parezca extraño que un locutor tenga una voz muy peculiar, si tan solo cerrara los ojos por un momento y estuviera en un cuarto a oscuras, apostaría que adivinaría de quién se trata o que lo ubicaría y no por el hecho de que sea famoso o que todo el mundo lo conozca, pero seguro lo ha escuchado, pero que mejor saber, saber que esa voz tiene nombre, apellido y ese soy yo, Rubén Moya, aunque usted no lo crea. Como habéis dicho, nos vemos en Eternia. Nos vemos en Eternia amigo, sí, claro, es que sí, como bien dicen, nos agarraron desprevenidos, en el marco del Día Internacional del Doblaje, cayó la noticia de que por desfortuna pues pues alguien más se unió al poder, ¿no? Se unió al Reino de Eternia y se nos adelantó, digo, todos vamos para allá, no hay por qué estar tristes, simplemente son pasos que se van adelantando y en algún momento estaremos todos. Una trapeadita a Casillo Grayskull, ¿no? Lo que llegamos al Valhalla. Todos estamos en el camino, ¿no? En el camino nos encontraremos. Arrieros somos y en el camino andamos. Pero sí, desafortunadamente, pues se fue un ícono del doblaje mexicano, del doblaje latinoamericano. Yo creo que, como bien mencionaba José, muchos los recordamos por, como Troy McClure, ¿no? Muchos los recordamos por su icónica participación en los Amos del Universo, como Himal. Pero sí, o sea, papeles tuvo muchísimos. ¿Cuál era tu...? Bueno, pues obviamente el tuyo será Himal. El tuyo, Alan. Pero es que... ¿Cuál era tu doblaje favorito? Pero es que ahí había dos en los ochentas, o sea, si veías Himal, los domingos veías este... Aunque usted no lo crea. En el cuatro. Entonces, definitivamente, pues veías Himal y de repente ya estaba... Sí, es que te topabas la voz por... Por muchos lugares. Por varias cosas que grabó. Pues también Bacardín, ¿no? También Bacardín. A mí, por ejemplo, a mí el doblaje que más me gustaba de Rubén Moya era el del Enanito Tuntún. Ah, sí, cierto. A mí era el que más me daba mucha risa. Es el 14 con 25, 204 de sumo peligro. Necesito ayuda. Es hora de comer, no está chingando. ¿Qué pasó? ¿No me reconoció? ¿No te reconoció? ¿Y ahora? Espérate. Mira, carnal. Esta es la guarida de los narcos. Es nuestra oportunidad para ascender, para crecer. A toda madre es lo que yo quiero. ¿Qué? Crecer, güey. Ay, no mames. No mames. Crecer, superarnos en nuestro trabajo, ser mejores. Y ya bájate, méndigo cuerpo de ser vivar. ¿Tú eres Tatuno? Te estás jugando la vida, pinche marrana parada. Ah, no, no le faltes el respeto a tus mayores. Dámela, o te voy a poner un chingadazo. Vos sabrá cómo nos toca. No, no, dámela, da. Suáltala. Dámela. Ay, que la... Ya no te voy a estar. Ya, suáltala, no te voy a dar nada, ¿entiendes? Ay, te voy a... ¡Despérate! Ay, hijo de... Mira lo que hiciste, ese idiota. Por poco me matas. Vos te dije que la escopeta era mía. Vamos por los narcos. ¡Ándale! Bueno, pero... Ahora entra tú primero, por favor. Está bien, voy primero, pinche sacatón. Sí, como homenaje. A ver si en la próxima toy nos vamos de Sexy Club. Del Sexy Club. ¡Ándale! Nos hacemos un crepe. Aprovechando que hace calor. ¡Ándale! Mínimo la playera. Pero sí, no, es que sí, como dicen, doblajes de Maestro Rubén, pues sí, hubo muchísimos, aunque usted no lo crea, ¿cómo se llamaba? ¿Palance? No, Jack Palance, ¿no? Jack Palance. Ese, este... Salió el Renanito Tuntún. Salió como... Morgan Freeman. Morgan Freeman en todo, lo de Morgan Freeman. En todo. En todo. Hasta lo de Discovery, ¿no? También. Prácticamente él era Dios. Ahora sí que doblaba a Dios. Doblaba a Dios. Este, también estaba como la voz de... Es que, oígate, por ejemplo, ya ves que platicábamos del oso yogui, que era... Era Tintán, pero bueno, ese era en el libro de la selva, pero en la serie esta de Telespin, ¿cómo se llama? Aventureros del Aire. Ah, Balú. El Balú, perdón, Balú. De Aventureros del Aire. De Aventureros del Aire. Exacto. Bon, 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 bon. Ese, en comerciales, ¿no? En comerciales había un montón. Era el doblaje de Saúl y Saso. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, cierto. De Pacachá. Saúl y Saso. ¿Y por qué Saúl y Saso hoy no habrán dejado su voz? Es que... Igual yo creo que tenía mucho el acento argentino, ¿no? En aquel entonces. ¿Era Saúl como un Billy Vanilli, acaso? Ándale, ándale. Ah, pero es que la verdad es que la voz de Rubén sí era muy característica. Sí, era bien profunda. Sí, marcó. Sí, marcaba y aparte son de esas voces que son fáciles de recordar. Sí, cómo no. Por ejemplo, alguna vez, bueno, pues como tuvimos el gusto de compartir muchas exposiciones, ¿no? Muchas expos, tanto eventos de compañeros que hacen, ¿no? Su luchita, haciendo sus exposiciones. Tuvimos el honor de compartir stand, tuvimos el honor de estar ahí platicando, intercambiando palabras, todo eso. Y me comentaba alguna vez, igual así como les hice, por eso inicié con esa pregunta, porque yo, alguna vez platicando con él, comentábamos eso, ¿no? Y le decía, bueno, ¿cuál de todos los personajes que usted hizo, cuál era el que más le gustaba? Y el de, bueno, en esa ocasión me comentó, una de dos ocasiones que incurrimos en la misma pregunta, me comentaba que era el de, aunque usted no lo crea, el de Ripley, que era el que más le gustaba hacer. Digo, porque le decía muy interesante la cuestión de, pues los datos, ¿no? Todo lo que me dejaba. Así que trabajaba y aprendía. Exacto, y pues este, pues era algo que le gustaba mucho. No sé, por ejemplo, yo creo que ya últimas fechas, pues He-Man, pues sí, obviamente, pues era más, más redituable, ¿no? Pero, pero él comentaba que, bueno, en esos entonces lo que más le gustaba, ahora sí que doblar era, era esto. Pero ya, pues. Pues prácticamente, ¿qué fue de lo, ahora que con este auge de He-Man, pues hizo los comerciales de Mattel, ¿no? También. Hizo los comerciales de Mattel. Lo último, ¿qué fue lo de? El Ray Randor de He-Man, el de. Masterverse. De Masterverse. Ah, sí, es cierto, pero del CGI. El CGI. De CGI. De CGI. Y también el de Enigmas, ¿no? Del más allá o algo así. Enigmas. Tenía su programa de radio o algo así también. O sea, cantaba en Facebook, me acuerdo que pasé a sus publicaciones. Estaba muy, y cantaba, y aparte a todas las expos que iban, ¿no? Sí. Un lugar es que le invitamos. El Kingpin de este, Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse era el Kingpin. El Kingpin. Ese es su, uno de sus grandes últimos papeles. Apolo en los caballos del Zodíaco. Apolo en los caballos del Zodíaco, ya también la última saga, ¿no? Bueno, la ya oficial. La Obertura del Cielo. Abertura del Cielo, él sale como Apolo. ¿Se acuerdan de Aprendiendo a Vivir? Sí, ¿cómo no? Con Cory, Topanga y su amigo, este... Jim Carrey. Ah, bueno, no era Jim Carrey, pero así se parecía. Bueno, pero ahí era el profesor Finney. Ajá. De Aprendiendo a Vivir. Sí. Sí. También, no sé si se acuerdan de la película de Alcon. ¿Alcon? ¿Alcol? ¿No era? ¿Alcohol? ¿O Alcon? Las dos. O sea, chavo, un alcohol. No, la de Alcon. Ah, ok. Donde se echaban acá sus fuercitas, ¿no? No, sí, Simón, la de Silvestre Estalón. Yo, al voltear mi gorra, enciendo mi motor, ¿no? Y empezaban a hacer sus fuercitas. ¿Sí la llegaste a ver? No, no, no. No, no. Está buena. Está chida. Ay, qué buena. Sí, sí, está buena. Sí, era Silvestre Estalón, ¿no? Pero sí. Ah, pues también doblaba Silvestre Estalón, ¿no? Era como Muñoz, ¿no? Era un trailero. Ajá. Ahora va acá. Como Lola la trailera. Nada más que le quitan a su hijo, ¿no? He-Man el trailero. Porque su esposa era la de dinero, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y ya, pues Estalón en esta ocasión, su doblaje fue por Rubén Moya. Pero Rubén también lo dobló en Rambo, ¿no? O en cuál Silvestre Estalón. En Alcon. En Alcon nada más. No recuerdo, pero... No, pero... Digo, me acuerdo, creo que también en algunas de Terminator. Eso, ese sí no... No, era de Alconback, ¿no? De las que sí, duro de matar. Sí. Duro de matar. En la de Luchador. Ese, por ejemplo... Mickey Rood. Esas de duro de matar, yo creo, era Bruce Willis el actor, ¿sí, no? No, se llama Simon. ¿Se acuerdan del actor que salió en Lolita? ¿Vieron Lolita? Ajá. Este... Jeremy Irons. Él sale en... En este... En duro de matar. Igual de ahí salió su... De duro de matar salió su amistad con Mario Castañeda. Ándale. ¿De quién es este? Es chiste local, luego te platicamos. ¿Quién eran mejores amigos? Sí. La voz de... Super mejores amigos. Mario Castañeda, sí dobló en algo de duro de matar. Es que... Es que Mario Castañeda es la voz de Bruce Willis. Ajá. Yo creo que de ahí salió su... Su amistad. Super amistad, ¿no? Esas son de las anécdotas de que cuando llegaban a... Bueno, en este caso José Luis, ¿no? También que tuvo... Yo... Yo... A mí sí me llegó a firmar mi... Así mi... Mi... De este... No, pues yo... Yo conviví con él. José Luis, sí. Yo sí conviví con él en una... La paranguio. En una reunión con él, sí estuvimos ahí. Y también el... Charlando. Y también el... El famosísimo Zar, ¿no? Nos contaba sus anécdotas. El Zar. El Zar estuvo regalando ahí sus joyas al... No, bueno. Ya se presentó el maestro. Se presentó el maestro. No, maestro. Tranquilo. No vamos a sacar ningún trapo, maestro. No, no, no. No vamos a sacar ningún trapo al sol. Es verdad. Pero bueno, pero fue Bisman. No se cayó. No se cayó Himan. Saludos a todos los amigos de Instagram y de Facebook. Que nos han venido. Saludos a todos. Saludos. Gracias por acompañarnos un ratito. Recordando al buen Rubén. Rubén Moya. Sí, si tienen alguna anécdota o algo así. Que hayan pasado con él. Pues escríbanos, háganla saber. De hecho también, para la película de... The Live Action de Himan. Al menos aquí en México. Hubo el doblaje que fue... Por Rubén Moya. De hecho, fueron casi todas las... Las personas de doblaje de... Pero es que yo... Digo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la película de... ¡Ya tengo el poder! Sí. O sea, ya habían hecho el doblaje, pero que no les gustó. No les gustó y tuvieron que... Lo tuvieron que volver a doblar. Lo tuvieron que volver a doblar y ya con las voces de... Ahora sí que los pasaron. De los de aquí. De hecho, si tú ves la película con las voces del doblaje de México. Pues obviamente, aunque te choca un poco la película, como que la pasas más al oír las voces. O sea, de Rubén, de Tarcicio, de Skeletor, de Evine, de Tila, de Man at Arms. Pudiera ser que en el momento que cuando salió, como que hubo un choque de que no era muy similar a lo que estabas acostumbrado. Exacto. Pero te apaciguaba la voz, ¿no? Sí, así de que... Sí son... Ajá. No veías que se parecieran, pero la voz ya te... Te iba amortiguando así con que... ¡Bah, bah, órale! Ya la veo mejor. Y casi también ahí la espada casi no la ocupa, ¿no? No, de hecho, ya cuando dice, ya tengo el poder, es hasta al final de la película. Sí, o sea, ya no... Oye, pero no les pasaba, por ejemplo, ahorita que hacían esas convivencias en las expos. No me dejarían mentir en los comentarios que... Por ejemplo, te acercabas con el maestro y... ¡Oye, cómo está, no? Mucho gusto. Empezabas a platicar con él los dos, tres minutitos que tenías ahí en lo que firmaba contigo. Se daba tiempo para platicar un poquito. Y platicaba contigo y decías, ¡ay, güey, es He-Man! ¡Es He-Man! Ya cuando le decías, oiga, maestro, no me podía decir la frase icónica, que yo creo que ya también ya estaba muy... Ya estaba hasta la madre de la misión. Sí, o sea, 500 cabrones en la expo firma, ya hágale así. Ya hágale así, ya tengo el poder. Lo hubiera grabado, ¿no? No sé, pero cuando hacía la frase de He-Man de ya tengo el poder, no se sonaba como He-Man. No sonaba nada He-Man. Sí, no. Y él normal, como dices, o sea, sí lo podías oír hablar como... Sí, cuando hablaba normal, era He-Man. O sea, por ejemplo, mi anécdota con él es que cuando estábamos platicando a Alam, otro compañero acá de nosotros, y yo... Está en depresión, ¿no? Yo creo que ahorita Alam está en depresión. Aquí vas a buscar ahí a Balalaika. A Balalaika. Ha de andar echándose unos macardices en honor al maestro. Pero sí, estábamos los dos, o sea, empezaba a contar anécdotas y los dos escuincles parecíamos chavitos, estábamos así. Estaba hablando él, y pues era oír a He-Man decir hasta maldiciones, ¿no? Y tú así de... Y nunca, y no le llegaste a decir así como que... Oiga, no, ¿me podías dar un consejo así como en el... como en el... al final del episodio número 3? Yo en alguna instrucción... De hecho, sí, ¿sabes? Sí nos dijo, si tomen, no manejen, o algo así. Sí te dijo así, y recuerden, amigos. Sí, es que sí lo hizo así. Si tomen, no manejen. Sí, pero pues ya estaba el maestro, ya andaba con dos, tres copitas de más, entonces sí, este... Sí se veía muy chistoso. Yo me acuerdo que si en una estación se me dio algún consejo de que no me peleara o algo así, pero yo ya estaba muy... Muy intoxicado. Yo estaba muy intoxicado, entonces... Ya no lo grabaste, ¿no? Cuando me dio el consejo, sí fue como de... Ya se acabó el capítulo de He-Man, vámonos, ¿no? Vámonos a comer. Hasta se me bajó. Ya se me bajó. Le dije, está bien, señor He-Man, ya nos vemos. De hecho, de esas anécdotas, yo me acuerdo que el star de coleccionismo nos contaba mucho una de... De que se la contó Rubén, de que creo que lo habían contratado en una fiesta infantil. Lo habían invitado. Fue invitado. Fue un invitado de una fiesta infantil. Y entonces, pues el niño, el niño de la fiesta, pues sabía, ¿no? Que era la voz de He-Man. Es que esa anécdota siempre la contaba Rubén. Y entonces, así porque decir... De hecho, así empezó todo, ¿no? Que era de las que más contaba. Sí. Y que el niño le decía que si lo podía cargar, pero al momento de cargarlo, es decir, ¿no? La frase de ya tengo el poder y lo bajaba. Sí, ¿no? Es que, por ejemplo, a mí lo que me llegó a contar es de que llegó de invitado a la fiesta y, o sea, se le hizo un buen detalle, güey. Al niño festejado, pues decía, bueno, pues es su cumpleaños, pues le va a dar de regalo, pues lo va a cargar. Se le va a dar el poder. Ajá, lo cargó y le dijo, ya tengo el poder, ¿no? Y se le hizo un buen detalle, ¿no? Pero lo que no contaba, pues al ser fiesta infantil, pues todos los niños dijeron, no mames, o sea, bueno, dijeron, no mames, ¿no? Dijeron, no mames, Himal, ¿no? Entonces todos le empezaron a hacer fila, pues para todo. O sea, yo puedo, yo también, yo también. Y valió, madre, se tuvo que chingar. Pero lo más chistoso es de que los niños luego se volvieron a formar, ¿no? Sí, sí. Entonces era una fila interminable y Rubén, pues nada más que ya tengo el poder, ya tengo el poder. Ya tengo el poder de matarlos a todos. Qué pinche momento, ¿no? Sí. Anda, a ver si de esas circunstancias se queda de decir, ¿y cómo me está follando? Sí, no, estaba muy, la contaba muy cagada. Bueno, tanto hoy como el Sar, la neta, sí la contaba muy cagada. Pero sí, así el buen Rubén, pues esperemos que, pues bueno, esté descansando en paz y, pues nos deja ese legado, ¿no? Y a ver si, no sé, si haya alcanzado a grabar este, la nueva temporada de He-Man de CGI de Netflix. ¿Quién sabe si, quién sabe? ¿Quién sabe si la llegó a grabar? Porque según esto se estrena también, ¿no? Ojalá, ojalá, o algo así. Pero yo creo, yo creo que igual y no se ha visto nada de la CGI. Pues es igual y... Pues ojalá que sí. Ojalá, y si no, pues nos deja ahí un... Pues ahora sí que... Un legado. De muchas cosas, ahora sí que ya como mencionamos las películas, ya mencionamos de He-Man, también lo vamos a escuchar su voz en Los Simpsons. En Los Simpsons. Y en Dragon Ball Kai, hizo la voz de Shenlong, pero del de Namek. Del Namek. Del granote. Entonces ahora sí que hay variedades, donde te topes la voz. Porunga. Porunga. Su trabajo. Sí, no, está... ¿Quién era? Porunga. Porunga, ¿ah? Ya no me acuerdo del nombre. Del... Del Shenlong. Mulan. Mulan el... O sea, el malo, ¿no? El genquiscan... Shang-Shu. Shang-Shu. Shang-Yu. Shang-Yu. De... Este... De Nemo, el pez globo. No, no. Tiburoncín. De este... También en Nilo y Stitch. El... Ah, el agente de la serie. El agente, ¿no? En... ¿Qué otro? ¿Mobbles? Ajá. Tiene un nombre raro. Es Daniel el nombre raro. En Toy Story. El papá de vos, ¿no? El papá de vos. ¿Sor? El sol. Ajá. Y yo soy tu padre. No, vos. Ahora sí que tenemos de... Sí, no, de Rubén Moya tenemos un montón de... O sea, digo... Sí, ya ahorita varios ya se enteraron o... O ahorita están enterando de todos los personajes que llegó a hacer, al menos en caricaturas. Porque doblajes en series, doblajes en telenovelas, en un montón de... Pero la neta el más chido era el Tuntún. El Tuntún. ¿Qué era Picardía Mexicano? ¿Qué era este...? Pues es que doblaba casi todas las del Tuntún. ¿Por qué? Lo que pasa es que... ¿El Tuntún tenía la voz así o qué? No, aparte. No, es que lo que pasa que no, o sea... En esa época del cine, no... O sea, el equipo de sonido que tenían, pues era muy ambiental. Entonces, tenían que reclabar los diálogos. Todos los diálogos. Entonces, pues ya lo que hacían, como que la voz del Tuntún, pues como bien naces, no convencía. Entonces decían, pues chingate también. Y aparte de que se perdían. Y al ponerle esa voz de, órale, pendejo, y no sé qué, cosas así. Pero así era muy cagado este pinche... Sí, porque era un chapartito con una vocesota, ¿no? O sea, sí le quedaba, ¿no? Sí le quedaba. Sí, sí le quedaba. Sí, porque tú veías al Tuntún ahí en Tacubaya, ahí en Canario, pues no. La neta no. Este no es, ¿no? Me lo cambiaron, ¿no? Sí, este me lo cambiaron. Sí, todos por eso seremos miembros oficiales del Sexy Club. Ándale. Sí, pues vamos a aplicarnos, a ver si sí... A ver si sí la... Hacemos la de Sexy Club. Así es, amigos. Así que si ustedes tienen alguna anécdota curiosa... De Rubén Moya. Si no les firmó el muñeco, si no les firmó su disco... O si les firmó más de uno... O se oyeron sus conferencias en alguna de las convenciones. Seguramente se acercaron a él porque era muy... Muy afable con la gente. O sea, siempre estaba como... Atento a que le contaran... O sea, anécdotas, ¿no? De... O sea, yo por ejemplo, yo sí le dije, ¿no? No, pues es que a mí me... Pues me cambió la vida del personaje, ¿no? O sea, yo siempre... Me fui por... Para echarle más ganas en el gimnasio y cosas así, ¿no? Entonces, pues sí. Eso sí, se lo dije yo al Rubén Moya, ¿no? Y eso creo que le alimentaba mucho... Le dijeron todo eso. Sí, sí, le gustaba mucho. Como que tenía muy... Muy alta estima a su público. Ajá. Y sí, como dice el zar, pues también otro de los personajes que... No, no, no. Era el Alan Ayala, mira. Y nos está diciendo que también te doblaba mi Alan. No, es que ese zar ya... Ya no sabía lo que estaba viendo. Ni lo que escuchaba. Estaba borracho. Sí, pues sí, amigos. Déjenos ahí sus comentarios, sus experiencias. Denle like al video. Compártanlo. In memoriam. In memoriam. De buen Rubén Moya. De Jim Racine. Latinoamericano. De Jim Racine. De Jim Racine. De Jim Racine. De Jim Racine. Gracias por ver el video.